Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mil milagros recibiré Sé que transformado yo te dé Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te alcanzaré, mil milagros recibiré Sé que transformado yo te seré Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré Sé que transformarán Sé que transformado yo te seré Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mil milagros recibiré. Sé que transformado yo seré, sé que transformado yo seré. Dios los bendiga.